Hola a todos, una vez más bienvenidos a su canal de filósofo internacional 2.0 donde vamos a hablar de las últimas declaraciones del señor Mike Pompeo en cuanto a la declaración internacional para gobierno de transición en Venezuela, el documento afirma que la declaración conjunta demuestra que Estados Unidos no está solo en su determinación de fortalecer el respaldo para que haya un gobierno de transición en Venezuela y el final de la dictadura de El Bobo de Cúcuta, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo este viernes 14 de agosto en un comunicado que los Estados Unidos se unen a los demócratas y a las democracias de todo el mundo con el propósito de reiterar su apoyo a todas las fuerzas democráticas de Venezuela que definen los derechos del pueblo venezolano, la declaración conjunta dijo Pompeo llama a haber un gobierno de transición en Venezuela donde se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, entre flagrantes abusos de derechos humanos, entre tácticas coercitivas violentas, el presidente en disputa, usurpador Nicolás Maduro está tratando sistemáticamente de destruir la capacidad de Venezuela para que no hayan elecciones libres así lo declaró el secretario de Estado, el documento afirma que la declaración conjunta demuestra que Estados Unidos no está solo en esta determinación de fortalecer el respaldo por un gobierno de transición en Venezuela y ponerle fin de una vez por todas a la dictadura de Nicolás Maduro estamos junto a los miembros del grupo de Lima, del grupo de contacto internacional, la Unión Europea y muchos otros miembros comprometidos a la restauración de la democracia en Venezuela ayer eran 28, ya hoy suman 31 los países que están exigiendo unas elecciones presidenciales este mismo año el comunicado menciona a países como Albania, Australia, Bahama, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Georgia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Santa Lucía, Ucrania, Reino Unido y no sé cuáles se me escaparon pero harían falta creo que dos además invitó a unirse a los países que consideran hacerlo es hora para una transición pacífica y democrática en Venezuela Estados Unidos y la comunidad internacional está compartiendo la obligación de demostrar y proporcionar apoyo al pueblo venezolano en su esfuerzo para reclamar la democracia concluyó el secretario de Estado eso hay que tenerlo bien claro y presente lo acaba de decir Mike Pompeo pero lo que yo acabo de decir en la conversación anterior si ya la escuchó si no la ha escuchado pues aquí tiene lo que yo dije en la conversación anterior es que todo el mundo está buscando aparentemente soluciones democráticas hay que repetirlo claro el mismo movimiento usurpador ha dicho que ellos no van a aceptar que la oposición gane elecciones lo dijeron muy claro ni con votos ni con bueno ya ustedes ya saben van a llegar a a tomar el poder a asumir el poder tanto para las parlamentarias como para las presidenciales una vez pasen las parlamentarias ellos se van a hacer los locos y no van a ver presidenciales más nunca hasta que a ellos no les dé la reina gana de hacerlo para que sigan quedando entre ellos yo ya eso lo advertí hace varios años cuando hice el llamado a un paro nacional la gente no le paró bolas bueno ahí estamos ahí estamos y seguiremos estando vamos a esperar en Dios que el milagro que estamos esperando en septiembre se nos dé que Donald Trump active lo que es la intervención a Venezuela que haya un respaldo de varios países yo sé que Brasil está interesado en liberar a Venezuela sea como sea pero vamos a esperar a ver qué pasa por ahora lo único que nos queda es esperar y seguir escuchando las cotorras estas con el mismo cuantico yo sé que muchos dicen que soy yo el del cuento no soy yo el del cuento es que las noticias lo siguen diciendo y de verdad ya uno ya no sabe qué decir porque la gente celebra celebraron que se reunieron y dijeron cuando la hora del T1 sabe que eso no le van a hacer ni cosquillas al régimen de Maduro y que la única manera de poder sacarlos es dándole paz, paz, paz a cada uno de ellos al buen entendedor pocas palabras hasta aquí el mensaje un abrazo Resistencia Venezuela ahí seguimos tranquilos confiados estamos esperando mi gente todos mis grupos esperando una activación momentánea bueno un abrazo bendiciones para todos un abrazo un abrazo